Hemos comenzado con mucho frío rock, ha estado una mañana muy fría, pero bueno, ya hemos recuperado un poco de energía para culminar la segunda etapa del año y bueno, estamos como siempre a disposición de lo que se necesite con los chicos y la familia. Es decir, las planificaciones educativas siguen como ha sido el comienzo del año. Tal cual, sí, sí, sí. Hemos hecho algunas modificaciones en cuestiones de tiempo, como para recuperar tiempos de aprendizaje, pero lo demás todo igual. Esulma, sabemos que aparte de la parte educativa, también se habla, se trabaja dentro de lo que es el dispensario, cooperadora, ¿cómo viene eso? Bueno, son dos cosas que son bastante complejas, ¿no? Porque es un proyecto bastante ambicioso, pero bueno, me he comunicado con esta gente de las empresas que nos ayudaron en el 2016 para remodelar la cocina. Es un grupo de empresarios relacionados al campo y bueno, tengo que presentar el proyecto, presentar todo lo que es la fundamentación, presupuestos y seguramente vamos a tener buenos resultados. Es decir, seguramente va a pasar un tiempo, pero la importancia de construir una vez por todas, digamos, esta caballeriza que se transforme en dispensario. Exacto, o sea, el objetivo está de hace muchos años, como ya lo sabías, y bueno, y ahora es como que ya nos vamos acercando a poder concretar este gran objetivo. La idea está y se va a concluir, en algún momento lo vamos a terminar, no sé si este año o el otro o cuánto tiempo nos va a llevar, pero lo vamos a hacer. La disposición de la gente de la colonia también está, hemos estado trabajando, teníamos pensado en esta, bueno, de juntarnos después de las vacaciones para poder continuar con hacer algo, ya sea un evento, o sea, venta empanada, lo que sea, para seguir juntando. Bueno, esta gente me respondió con mucho optimismo, así que bueno, creo que vamos en buen camino. Había una rifa que estaba en circulación que ha sido suspendida para agosto. Sí, esa rifa corresponde a cooperadora, es otra cosa. Lo de que es cooperadora de la escuela, tenemos todos los años una rifa, que es lo que nos sustenta todo el año. Bueno, lo íbamos a sortear el 23 de junio y lo pasamos para el 18 de agosto. Así que bueno, comunico de paso a la comunidad que sigue circulando la rifa, se va a sortear en el mes de agosto, el próximo mes, el día 18. Bueno, y tuvimos, bueno, en este caso la mala noticia de que tenemos que reparar todo lo que es la calefacción. Esta calefacción que tenemos instalada hace más de 10 años que está, y bueno, el técnico ya nos sugiere que tenemos que renovar todo, porque ya es bastante viejito. Es decir, nunca falta actividad, nunca falta trabajo, ¿no? Y falta dinero. Exacto, sí, que tanto cuesta juntarla, pero bueno, seguiremos trabajando para eso. Y por último, volviendo al dispensario, ¿se trabaja normalmente a partir de ahora? Sí, sí, los días jueves viene la enfermera, el primer martes de cada mes que viene la ginecóloga y el doctor que viene los viernes.